Muy buenas a todos, un saludo, soy Darvan, y bienvenidos a Star Wars. Vale, no. Bienvenidos a Miles del Futuro. Miles, Miles del Futuro, Miles, Miles del Futuro. Ups, quise decir a Novans Sky. Bueno, es hora de empezar nuestro viaje por la galaxia. A ver dónde empezamos. Hola, esto está cargando. Sí, no. Ah, sí. Puedo mover la camarita. Iniciar. Si el vídeo os gusta mucho, entre like y comentario, voy a hacer una serie. Y como soy tan original, la voy a llamar Viajar al Centro del Universo. Comienza la inicialización del traje del sistema Atlas. Sistemas de soporte metal activados. Oh, mi planeta. Sistema de genética protectora conectado. Tema de que conectado. Vale, escáner dañado. Empezamos bien. Vale, 10, guapo, activado. Vale, 10, guapo, activado. Vale, pistola elimina funcionando. Segunda es la inicialización del suelo completa. Oh, incluimiento personal. Galaxia de Euclides. Exposión del trazado. Sentida promedio. Flora abundante. El otro marion para él. Pues esto ya es una galaxia descubierta por alguien, ¿no? Bueno, Euclides. Uh, aquí hace calor, un padre. Mira mi nave de lego. Está rota, echando humo. Vale. Oh, esto queda ahora. 3, 2. Requiere un pase Atlas. No, no, no. Vale. Esto como es. Aquí hay un disparado, ¿no? No. Dios. Donut de los Simpsons. Dame hierro. Está el cargamento. Y coño. Ah. Voy a traer el cargador. Pues nada, vamos a dar hierro a tope. ¿Eh? Cargamento. La de hierro. Gota de fascinación. No tengo ni idea de qué es. Quiero otra cosa que brillo. Óxido. Placa de escudo. Debería haber un mini tutorial que te dijera, pusa este botón para hacer esto, pusa este auto para hacer aquello. Hierro por todos lados. Y short analysis, ha recibido daños críticos. Tecnología reparada. ¡Guau! Pitonio, hace falta pitonio a tope. ¿Y esto? ¿Y esto? A ver, ¿esto? ¿Y esto? Vamos a seguir rompiendo costa. Voy a coger hierro a tope y pitonio. Oh, bichitos. Tiro y deus. Yo no he hecho nada malo, ¿eh? Yo no he hecho nada malo. Uy, 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 aquí hacen un saco en este Planeta Ampare. Un dojerneita. ¿Ocido? No, pero es hierro, coño. Necesito plutonio Ese 11% no sé qué será ¡Carbono! Digo, igual es no sé qué Dame el carbono Vale, dame un tiramienta a esta, a ver qué le pasa Le escane, ¿lo puedo reparar? Sí ¡Toma! ¿Y esto qué pasa aquí? Cargar Plutonio ¿O carbono? ¡Carbono! ¡Energía de soporte ni cari baja! ¡Teknología recargada! Digo, digo, digo ¡Ey, ¿esto qué? ¡V de cosita! ¡Carbono! Que empiezo a parmarla, que empiezo a parmarla ¡Qué putada, no! ¿Qué putada, no? A ver si aquí la protección térmica, eso es ¡Madre mía! Yo espero que se recupere la protección ¡Cool! ¡Otro pie de la otra vez! ¿Y esto? ¡Se tiene un chiste de desviación! ¡Ah, pues venga, vamos a crearlo! ¡Esto es aquí! ¡Hostia, que me va a faltar plutonio, ¿ves? Bueno, pues ya buscaremos plutonio ¡Vale, vale! Ok, vamos a buscar el plutonio ese ¿Plutonio? ¿No era esto que estaba buscando yo? ¡Ahí no se ha encontrado nada! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos a piratear esto ahora! ¡Joder, visa! ¡Claro que está en la nave! ¡La nave fuera de...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora tengo que acercarme a la nave! Bueno, os presento un poco a mi planeta Mi planeta es muy caluroso Mi primer planeta ¡Hostia! Este, defensivo, duro... Bueno, tiene bastantes plantas La verdad Y un montón de hierro Bueno, hierro hay en todos lados Carbono Ahora me voy a acercar a la nave A ver si... A ver, ¿esto qué da? ¿Ya que estoy aquí? A ver si puedo coger La tarjetita pirata que he hecho Esto tiene un brillo más raro ¿Esto qué es? Carbono Carbono ya tengo bastante, la verdad Y bueno, pues mi planeta ya ha visto Que hay boquetes Que ya me meteré un poquito A investigar que hay ¡Wow! ¡Ey! Otro bracito roto ¡Nueva tecnología! Destruye objetivos de nave Y a través de nuevo ¡Ah! No, no, es lo que te pide Voy a acercarme, como he dicho, a la nave Para recoger un aparatito que he creado ¡Coño! ¡Qué febrero, hijo puta! ¿No me está lleno de vida? Sumiso Ah, mira, este es bueno ¡Hola! Te quiero dar de comer Pero no sé cómo ¡No te vayas! ¡Ay, qué gracioso! Mira, si es como un gatito ¡Ay, qué gracioso! No puedo matarte No puedo matarte a ti, no Bueno, a ver si La cercanía de la nave Me deja pasar el chido De activación Venga, perfecto Vamos a abrir el cofre que he encontrado Después Voy a poner nombre a las cosas A los animales y a las plantas Que me encontré hasta el momento A ver, abre que césamo Monolito Monolito Ah, puesto colonial Transmisión o refugio Ostras Puesto colonial Voy a poner refugio Aquí En el quinto carajo Tienes un refugio Bueno, vale Pero yo me he dicho Que primero voy a ir al Ahí, ¿no? Esto que era El veridio Este Herido Heridio Heridio Venga Ah, vale Repara el motor El productor Con 200 Heridio Eso es lo que estoy A buscar Heridio Vale Ya empieza a apretar Calón El planeta este Me tengo que dar prisa Y no Como no me doy prisa Tranqui, tranqui De momento Soy pacífico Con todos vosotros Oh, vale No, no sé ¿Dónde está Heridio? Ahí está Espera A ti Heridio ¿No? Heridio Mola Tira la nave Ay, qué gracioso Qué bichito Este Te voy a llamar Patricks Bueno, a una amiga Procesión térmica Yo no voy a llegar vivo A casa Vamos Voy a perder Todos los objetos Heridio Lo voy a ocultar Por aquí La sombra Sirve de algo No, la voy a palmar Esto no va a ser sombra Debería Debería, ¿no? Aquí yo la sombrita En plan cueva Esto no lo voy a palmar Estoy cuidando ¿Cuántos tengo? 80 Buah ¿Cuántos tengo? 80 80 Ahora que estoy Voy a... Esto es la nave ¿No? A ver el tirón Soporte vital Esto como me lo curo yo Esto es Esto es la vida Vamos a ver el carbono Tecnología recargada El tamio Esto lo curo yo a tope Esto a tope, ¿no? Esto ya Qué bueno Ya voy entendiendo más el juego Guadillo Vamos a destruirlo todo Logro de viaje cumplido ¿Qué he hecho yo? Ah, vale Reparación de nave Guay Pero déjame, hombre Que estaba yo aquí entretenido Rompiendo rocas Para la nave reparar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!